¿Cómo se ha trasplantado la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Y también cómo ve el futuro y a qué cree que debe dedicar su vida a partir de ahora? Bueno, Raquel, ¿ha pasado un año rápido o ha sido un año de lagunas, de sombras, de luces, pero lento? Ha sido un año lento, pero ha pasado un año más que sumar. Sí. Quiero que me empieces explicando o contando qué es lo que te llevó al trasplante pulmonar. En el año 2011 se me detecta una fibrosis idiopática, pulmonar idiopática. Yo hasta ese momento no había tenido ninguna patología ni ningún problema. Yo hacía una vida normal. Se me detectó porque yo tuve una semana de cansancio, tos, disnea y en urgencia se me detectó. Todo esto fue un proceso muy rápido, una fibrosis muy agresiva y en menor de un año yo necesitaba un trasplante pulmonar porque era la única opción para continuar con mi vida. ¿A qué te dedicabas tú cuando te detectaron la fibrosis? Yo era auxiliar de clínica, trabajaba en una consulta privada. Madre y ama de casa. ¿Y ahí has oído hablar antes de la fibrosis? No, no, no. De la fibrosis idiopática no. ¿Te habías fijado un poco en las personas que tienen problemas respiratorios? Te quiero decir, ¿habías sido parte de tu mundo ese tipo de personas? Bueno, mi hija mayor sí, había tenido asma de pequeña, asma alérgico, pero no conocía más. Cuando a ti te cuentan que tienes una fibrosis pulmonar idiopática, ¿tú no sabías de lo que se trataba a grandes rasgos? No tenías ni idea. ¿Cómo reaccionas ante la enfermedad? Lo dijeron todo seguido. Me dijeron cuál era mi enfermedad y cuál era mi pronóstico de vida. Y me dijeron claramente que mi enfermedad no tenía un tratamiento de cura. Había tratamientos paliativos que podían detenerla, frenarla durante un tiempo, pero que en mi caso no era ya posible. Estaba muy avanzada. Me lo dijeron todo a la vez. Que mi única opción era un trasplante. En cinco minutos. Me dieron toda esa información. ¿Cómo me lo tomé yo? No hice caso. Para mí fue un shock. Fue algo que no te esperas. Cuando te encuentras bien, cuando crees que tienes un catarro, una bronquitis o algo que no tiene mayor importancia. Y te vienen con esto, pues para mí fue... ¿Seguiste yendo a trabajar? Sí. Me dieron el alta. Yo continué con mi vida. Hacía las cosas más despacito. Porque claro, me empezaba ya a fatigar y ya me empezaba a cansar y ya me costaba esfuerzo hacer ciertas cosas. Pero yo, mientras podía hacerlo, continué con mi vida. ¿Reconocías ante los demás que empezabas a no poder hacer lo mismo de siempre? No. No. Yo he ido con el coche. Cuando llegaba del trabajo, yo he tenido que parar en el garaje 15 minutos para poder coger aire y poder subir a casa y que no se me notara. Eso lo he hecho. Bueno. ¿Alguna vez te habías planteado qué es vivir sin aire, sin el aire que te llega a los pulmones? No. Pero eso no nos lo planteamos nadie. Igual que no te planteas el estar en una silla de ruedas o te planteas el que te falte un brazo. Las cosas te las empiezas a plantear cuando te empiezan a pasar. Mientras no te pasan, no te planteas muchas cosas. A mí sí me gustaría que nos entretuviéramos un poco en este tema, tanto por los enfermos que vayan a pasar por este proceso, por los que lo estén pasando, y por las personas que rodean a estos enfermos que a lo mejor a veces no nos damos cuenta de en qué consiste este tema. ¿Qué cosas no pudiste llegar a hacer porque ya no podías? Pues algo tan básico como ducharme. El ducharme era una tortura, no era un alivio, prefería no ducharme. El estar de pie delante de la ducha con el vapor a mí me ahogaba, me asfixiaba. Y el asfixiarte es, yo es la peor situación por la que he pasado. Y he pasado situaciones de dolor, pero te aseguro que el ahogarte son segundos de pánico, de terror, de no saber muy bien qué hacer. Y eso era en cada situación cotidiana, en la ducha, en ir al baño, en coger la olla para poner la comida. Cualquier esfuerzo que yo hacía era, me estoy ahogando, me estoy ahogando, me estoy ahogando. Y cada vez más, más progresivo. Hasta que llegó el punto en que yo ya no podía ni dar la vuelta en la cama. El darme la vuelta en la cama me ahogaba también. Y todo eso muy rápido. Has comentado que tienes dos niños, que tienes tu marido. ¿Cómo fueron ellos viviendo esa evolución? Porque cada vez tú te fuiste haciendo más dependiente, naturalmente. Sí, mira, yo desde el primer momento, en mi casa, mis hijos y mi marido, hemos sido una piña. Pero lo éramos antes también. La enfermedad, estos grandes tópicos que se dicen de que la enfermedad une, la enfermedad desune. No, no. O sea, lo que tú tienes es lo que tienes. Es verdad que consigues el grado de intimidad con la enfermedad que de otra manera no habrías conseguido. Cuando hablo de intimidad, hablo de intimidad con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos. Pero lo que tienes, lo tienes. O sea, aquí las cosas no cambiamos de la noche a la mañana. La enfermedad no es una varita mágica que te cambie así como así. O sea, tú tienes de base, tú ya tienes tu carácter, tú tienes tu familia y tienes tus cosas. Yo desde el primer momento, yo a mis hijos nunca les he mentido. He intentado no mentirles nunca. ¿Qué edad tienen? Ahora tiene la mayor 21 y el pequeño 11. Pero les pilló hace dos años, todo este proceso. Yo hablé con mis hijos. Hablé con ellos y les expuse la situación. Que yo estaba enferma, cuál era mi enfermedad, cuál era la opción que teníamos para que yo pudiera continuar con la vida. Y los riesgos que eso conllevaba. Que teníamos un tiempo que podía ser muy limitado. Y esa era mi realidad, Helen. Entonces yo no podía contarles a mis hijos la milonga de, pero todo va a salir bien, todo va a ser estupendo, no os preocupéis. Sí, hijos, preocuparos, porque hay que preocuparse. Pero vamos a disfrutar de esto, que es lo que tenemos ahora. O sea, no vamos a pensar en si va a salir bien o malo. Saldrá como tenga que salir, pero vamos a disfrutar de esto. Para mí eso fue algo esencial. El que mis hijos disfrutasen de mí cada día, cada momento, sabiendo que podía ser el último. Entre otras cosas porque tú entraste evidentemente en las listas de espera para recibir unos pulmones y no se sabía si iban a llegar a tiempo. Sí, mi situación era ya muy delicada. Tuvieron que ingresarme en el hospital a la espera del trasplante porque yo ya no podía estar en casa. La situación mía era al límite. Yo estuve en urgencia cero. Los pulmones eran los que me pusieran los pulmones, ya los que fuesen, los que ya daba igual, uno, dos. O sea, estaba en esa situación. Mi vida ya era, se estaba apagando. Estuviste dos meses. Dos meses y medio. Esperando. Yo a Raquel la conocí, de hecho, en el hospital. Entiendo que en esa época tu vida con tu familia se basa fundamentalmente en hablar. Sí. En hablar y en estar. Han sido dos meses y medio maravillosos. Estupendos y maravillosos. Y no los cambiaría nunca. He tenido la suerte, la gran suerte de recibir tanto amor, tanto, tanto, tanto amor, que yo por eso entré tan tranquila en quirófano. O sea, yo era feliz. Era. ¿Tú no tenías miedo de que las cosas pudieran ir mal? No. ¿De que los pulmones no llegaran o que de hecho no evolucionaras positivamente? ¿No tenías miedo? Mira, yo hace muchos años siempre he tenido mucho miedo a la muerte. Cuando era adolescente, jovencita, el hecho de la muerte, del desaparecer, me daba pánico. Pero cuando he llegado a esta situación en la que la muerte era algo real, algo palpable, algo que estaba ahí, que yo sobrevivía cada día, era una superviviente cada día, a mí todo ese miedo se me fue de repente. A mí me daba miedo el no disfrutar de mis hijos, de su vida, de hacer cosas con ellos, de la tristeza que les iba a quedar a ellos. Eso sí me daba miedo. El yo no poder consolar a mis hijos por la pena de que yo me iba. Pero no por yo irme. A mí me da la sensación de que cuando tú ya estabas ingresada fundamentalmente, viste la enfermedad y la situación en la que estabas, la tomaste desde un punto de vista, me voy a planificar, voy a marcar una estrategia, y era una sensación de que querías que todo dejara dicho. Por si en un momento dado dejaras de estar, que tus hijos recordaran todo aquello de lo que ya habíais hablado. Yo he tenido la gran suerte, para mí ha sido una suerte, de poder efectivamente planificar y el poder decir todo lo que yo he querido decirle siempre a mis hijos. Eso es algo que en la vida cotidiana tú no te planteas. Tú diariamente, salir de casa, te vas a trabajar, coges a tus hijos del colegio, hacer la comida, pero tú no te sientas con tus hijos y les hablas de si yo no estoy, de cómo quiero que me entierren, qué quiero que pase con esto. Pero cuando tienes esa situación, yo he tenido la gran suerte de hablar con mis hijos y dejarles mi legado, el que yo quería dejarles, aunque luego ellos hayan cogido otras cosas de mí y tengan otros recuerdos míos, pero cosas que yo sí le he querido decir a mis hijos. Y es una suerte, para mí es una suerte. Para mí no es una cosa macabra ni una cosa retorcida, es algo maravilloso que creo que todos deberíamos hacer. Con serenidad. Claro, y con amor y con tranquilidad y decirle a tus hijos cuánto los quieres, cuánto los vas a querer y que si yo no estoy, si me voy. Yo se lo decía así, si mamá no está y se va. Mamá siempre te va, vas a tener este recuerdo y esta cosa y esto, y quiero que pienses en esto y quiero que... De hecho, cuando un domingo llaman a tu puerta y dicen a Raquel que hay unos pulmones para ella, tú tenías preparadas unas cartas. Mira, esas cartas han sido lo más difícil que he hecho yo en la vida. No, no me extraña. Pero era necesario. Yo como madre tenía que... Yo soy madre y soy esposa, pero lo soy hasta el último momento. No se puede ser madre de boca, hay que ser madre de sentimientos. Yo les escribí unas cartas a mis hijos y a mi marido. Eran unas cartas de despedida. De despedida o de espera. Porque quería que tuviesen algo mío. Porque yo me podía ir, porque era una realidad. Porque el hecho de no aceptar esa realidad no nos iba a ayudar a ninguno. Entonces escribí esas cartas para ellos. ¿Cuándo las escribías? Porque tú siempre estabas acompañada. Ya, pero yo tenía también mis truquitos. Cuando iba al servicio a veces, cuando me llevaban a hacer alguna prueba. He tenido mucha suerte con los celadores, gente encantadora que me llevaban y decían dejarme diez minutitos más en el pasillo. Y aprovechaba porque siempre llevaba una libreta. Porque no quería que nadie lo viera. Pero para ti escribir esas cartas tuvo que ser muy... Bueno, llega el domingo, entra la doctora en el hospital Puerta de Hierro. Y te dice que han llegado los pulmones. Llegaron al límite, Raquel. Tú lo sabías, ¿verdad? Que estaba ya al límite. Claro. A partir de ahí, ¿cómo fue el proceso? De llevarte al quirófano. Primero de despedirte. Porque es una despedida, es un tal vez adiós o un tal vez hasta luego. Es difícil y fácil. Porque yo ya lo estaba... Llevábamos preparándolo mucho tiempo. Yo llevaba preparada mucho tiempo ya para ese momento. Pero es muy duro. Yo estaba viendo a mis hijos, a mi marido y mi madre que también estaba allí. Y era consciente de que a lo mejor no los volvía a ver. Y que ellos a mí tampoco. Para mí era más importante el recuerdo que yo les iba a dejar a ellos, que el que ellos me iban a dejar a mí. Porque yo me los llevaba a todos con un amor impresionante. Entonces, yo ahí sí me hice la fuerte. Y aguanté el tipo y sonreí, les dije cuánto les quería, les di un abrazo y me fui. Porque no podía hacer otra cosa. Del último que me despedí fue de mi marido en la puerta de quirófano. Mi preparación fue muy rápida porque yo estaba ingresada ya hacía tanto tiempo que a mí ya me tenían preparada. Ya tenías las vías, el antibiótico durante ya mucho tiempo. Yo estaba allá para acogerme, me pusieron la medicación de choque que te ponen y me subieron a quirófano muy rápido. Y del último que me despedí fue de mi marido, de sus ojos. Siempre digo sus ojos porque es lo que... Y ahí dije, bueno, pues ya, ya está. No fue tan difícil al final, ¿eh? No fue tan difícil porque esto es como cuando tú sabes que has hecho bien el trabajo, que te quedas tranquila. Por mucho que te duelan las manos de haber trabajado tanto, lo dices. Yo entré en quirófano con esa sensación, él lo he hecho bien. Yo no podía hacer más. Fueron muchas horas de operación, muchas horas de espera para la familia y también para los amigos. Y bueno, las cosas no salieron en principio tan bien como cabía esperar. Ha sido muy difícil. Cuéntanos un poco cuál ha sido el recorrido después del trasplante. ¿Por qué has padecido dos rechazos? Dos rechazos, sí. La operación fue muy complicada. Todas las operaciones son complicadas. Un trasplante, mucho más. Pero mi trasplante ha sido muy delicado y muy complicado porque yo estaba en una situación ya muy límite. Mi organismo ya estaba muy deteriorado. Entonces, ha sido, pues es un proceso delicado. A las 24 horas del trasplante me tuvieron que intervenir otra vez por una hemorragia interna. Volví otra vez pues a estar muy grave. He estado en la UCI tres meses y medio. Y de los cuales he estado dos entre coma, semicoma, despierta, dormida, en todas las situaciones. Me han puesto tratamientos de todo tipo porque he tenido infecciones, virus, bacterias, hongos, rechazos, de todo. O sea, he estado en una situación límite muchas veces en ese momento. Yo no he sido muy consciente, la verdad. He sido consciente de ciertas cosas, pero no he sido muy, muy consciente de la situación hasta que ya no he empezado a salir un poquito adelante en la UCI. Sin embargo, durante esos meses, la preparación previa con tu familia, porque su marido y su hija iban todos los días. Todos los días dos veces, por la mañana y por la tarde. Todos los días. A la UCI a verte, a veces a darte masajes, a moverte. Mi marido todos los días me ha estado dando masajes. Todos los días hablándome. Él y mi hija, los dos. Conscientemente, inconscientemente, tú los has sentido ahí. Sí, sí. Ellos han tirado de mí. Yo digo cuando estamos dormidos. Pero yo creo que cuando estamos dormidos, estamos. Seguimos estando. Seguimos estando. O sea, hay sensaciones que quedan grabadas en tu cuerpo. No tienen una lógica real, porque tú no estás aquí fuera. Estás aquí dentro. Pero aquí dentro también se está. Y es muy necesario todo. Todos los cables que te tiran para que tú te agarres. Yo quería vivir. Tenía muchas ganas de vivir. Me encanta vivir. Pero mi marido y mi hija tenían muchas más ganas de que yo viviese. Entonces, todo ha ayudado mucho. Tú me comentabas que hubo un momento en el que tenías un grado de conciencia y que sí te sentiste presa dentro de tu cuerpo. Sí, sí. ¿Cómo le hiciste frente a esa sensación de claustrofobia, al fin y al cabo? Pues he podido, con esa situación he podido, gracias a la situación que yo he pasado antes del trasplante. Que yo también estaba presa de mi cuerpo. Mi cuerpo era mi cárcel. Yo no podía moverme. El hospital no ha sido nunca mi cárcel. Ha sido mi cuerpo el que no me permitía hacer ciertas cosas. Tienes que aceptar la realidad, lo que tienes. Y con lo que tienes es con lo que tienes que trabajar. A mí de nada me valía los nervios, la histeria, el ojalá, el si yo tuviese o el no, no. Yo tengo esto. Estoy aquí. Voy a ver qué puedo hacer. Voy a ver hasta dónde soy consciente y voy a ver hasta dónde puedo llegar dentro de esta situación. Pasas miedo, pasas angustia y pasas todo lo que tengas que pasar. Pero tienes que ser consciente de eso. Yo lo que tenía claro, y he tenido siempre muy claro, es que las histerias y los ojalá, no me llevaban a ningún sitio. Pero sí tuviste un momento de pánico. Sí. Cuando un día consciente ves que no te puedes mover. Cuando me desperté en la segunda UCI, yo he estado en dos UCI distintas, y cuando me he despertado en la segunda UCI, que yo tenía ya mi conciencia al 100%, yo no podía mover más que mi cabeza. Estaba enganchada a un respirador y mi cuerpo no respondía, ni mis brazos, ni mis piernas, ni nada. Ahí tuve un momento de pánico. Le dije, ¿y ahora esto qué pasa? Era una sensación de, ahora me voy a quedar aquí. Y era... ¿Cómo saliste de allí, de ese momento? Pues igual que he salido de las otras situaciones, dije, bueno, vamos a ver, vamos a esperar primero. Voy a ver la situación, voy a ver qué pasa. Primero voy a ver dónde estoy, porque yo no sé de dónde estaba. Es curioso, pero en esos momentos no sabes muy bien si estás viva, si estás muerta, si es un sueño, si es... Es una situación un poco extraña. Entonces primero tenía que saber dónde estaba, porque si era un sueño, ¿por qué me iba a preocupar? Entonces cuando vi que era real, que entraron los médicos, me contaron todo y me dijeron, estás en la ucimédica, estás aquí tal y cual, no puedes hablar, estás con el respirador, ellos te cuentan todo. Yo intenté moverme y me dijeron, tranquila, no pasa nada, es normal, voy a llevar mucho tiempo en la cama, poco a poco, ya veremos qué pasa. Entonces a mí eso ya me tranquilizó, dije, bueno, primero voy a ver cómo funciona esto, qué rutina tenemos aquí, y voy a ver qué puedo hacer yo. Entonces poco a poco vi que el movimiento podía, empecé moviendo los brazos un poquito, y a mí eso ya me tranquilizó. Luego ya mi gran batalla han sido mis piernas, sobre todo mi pierna izquierda, que ha estado muy lesionada, pero bueno, pero sí, ha sido ahí, ahí tuve un momento de pánico. Tú has mencionado a los médicos, y la verdad es que Raquel siempre me ha dicho que tú te entregaste a la causa confiando en ellos al 100%, y eso para ti ha sido fundamental. A mí, desde el primer momento que yo he pisado Puerta de Hierro, he tenido la sensación de tranquilidad, de que todo estaba bien, y de seguridad. En ningún momento he tenido necesidad de buscar información por ningún sitio, o de una segunda opinión, no, a mí he tenido mucha tranquilidad. Era la sensación que yo tuve. Entonces, claro que me dejé arrastrar. Me parecía un equipo estupendo a nivel humano, a un nivel médico excepcional, porque lo que han hecho conmigo es un milagro. A mí me han sacado situaciones muy complicadas y muy difíciles. Pero aparte, como equipo humano, es un equipo humano impresionante. Entonces, ¿cómo no me voy a...? Tengo que dar tranquilidad, tengo que facilitar también el trabajo. Los enfermos tenemos que facilitar el trabajo. No tenemos que ser quisquillosos ni puntillosos. Tampoco vas a decir, hacer conmigo lo que queráis. No. Todo es marcado. Pero hay que dejar que hagan el trabajo. Volvemos a tus piernas. Esa es la primera vez que, según me reconociste en una ocasión, tú sentiste dolor. Sí. ¿Qué te pasaba, Raquel? Pues mira, por estar tanto tiempo encamada, en la UCI, la medicación y demás, un poco de todo, yo he tenido neuralgias a nivel de piernas, sobre todo. O sea, se me lesionaron todos los nervios y músculos del cuerpo. O casi todos, o la gran parte. Pero sobre todo los de las piernas. Entonces, era un dolor nervioso. Era un nervio dañado. Era un dolor continuo, continuo en la pierna izquierda. Sobre todo focalizado en el pie más que en la pierna. Eso es lo que el dolor sí te lleva al límite. Las otras situaciones las puedes manejar de otra manera, pero el dolor sí te puede llevar al límite. Porque el dolor no es algo que tú puedas controlar. Es muy fácil cuando alguien te dice, no, no, respira hondo, haz relajación, haz... Sí, sí, tú puedes hacer muchas cosas. Porque te aseguro que quien tiene un dolor continuo, intenta hacer todo lo posible para que ese dolor desaparezca. Pero el dolor sí te lleva a la desesperación. Y cuando encima ves que te están poniendo medicación y que esa medicación no te está haciendo el efecto que tú estás esperando, te desesperas mucho más. Porque el dolor sí. El dolor a mí sí me llegó a enfadar y me llegó a sacar un poco de todo este camino que yo tenía planificado. Y pese al dolor, Raquel, no ha faltado un solo día a fisioterapia. ¿Cómo eran tus primeras sesiones de fisio? Intentando caminar. El primer día que me bajaron a fisioterapia, después de cuando ya subí a planta, el ponerme de pie ya fue una aventura. El conseguir ponerme de pie un segundo fue una aventura. El dar un paso, eso ya fue como la gran aventura de mi vida. Era mucho dolor. El primer día que yo subí de fisioterapia, subí enfadada, cabreada, llorando, de rabia, de todo. Porque además mi fisio, Jesús, que es estupendo, maravilloso y ahora le quiero mucho ese día, para mí era la persona más horrible del mundo. Me llamó blandita. Porque yo no di cuatro pasos. Era un dolor horrible el que yo tenía las piernas, no tenía fuerza, no tenía nada. Entonces ese día para mí fue estupendo. Fue estupendo, porque me hizo sacar de mí todo el coraje de decir, ¿qué? No, no. No me vuelven a llamar. Maldita, yo tenía muy claro que quería caminar, pero ahora lo tengo mucho más claro. Y ha sido a base de dolor, dolor, dolor. A día de hoy continúo con dolor. Es un dolor soportable, ya no es un dolor, ya no estoy medicada, ya he ido retirando la medicación para el dolor. Pero es un dolor que está ahí de continuo. Pero es mi dolor. Pero camino. En todo este tiempo, Raquel lleva un año viviendo gracias a otra persona que ya no está. ¿Cuál ha sido tu relación con esta persona? Mira, yo estoy orgullosa de ser una persona trasplantada. Es una sensación y una situación estupenda. A mí me ha dado opción a continuar con mi vida. Yo continúo viva gracias a esta operación y a estos pulmones. Yo llevo a otra persona conmigo. La llevo, no es que la lleve físicamente, no es nada trascendental ni nada. Llevo parte de una persona, pero llevo parte del amor de una familia hacia esa persona. Que para mí es mucho más importante que el hecho físico de llevar una parte física de otro ser humano. Yo llevo eso, ese amor que una familia que no me conoce, que no sabe nada de mi vida, que no... Ha sido tan generosa de decir, esta parte de nuestro ser querido que pase a otra persona para que pueda continuar con su vida. Yo estoy tan orgullosa de eso. Es un orgullo para mí. Yo soy una elegida. Claro. Que tú puedas continuar con tu vida y yo creo que nadie nos damos cuenta o nos damos cuenta poco probablemente de que alrededor de una persona trasplantada que vive gracias a esa persona y a sus familiares hay otra familia que sí que sale adelante, no solo una. No, 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 no. Somos muchos. Esto implica mucho. Es la compensación, como yo digo. Una familia con otra familia. O sea, es hasta dónde llega, hasta dónde puede llegar el ser humano. Podemos llegar a tanto con algo tan básico y que tenemos todos al alcance de la mano, que es el amor. ¿Tú eras donante antes de...? No, no. Yo antes no me había planteado nunca la donación. Porque nunca... Pero, a ver, no me la había planteado yo y creo que no nos la planteamos el 90% de los ciudadanos. Sí. ¿Por qué? Porque a ti cuando te plantean la donación es cuando te la plantean a ti, cuando hay un caso en tu familia o cercano a ti en que se necesita un órgano o cuando por desgracia pierdes a un familiar en una... Y entonces a ti se te dice que si quieres donar los órganos de tu familiar... O sea, es... No hay una cultura... En España se dona mucho, pero no hay una cultura de la donación porque hay una cultura de la muerte muy extraña en este país. Sí, es verdad. Es así de sencillo. O sea, no es una... No es una... La gente es... Pensamos en ella cuando llega. Claro. No nos prepara, no nos preparamos. Es lo que ya he comentado contigo a veces. A nuestros hijos los educamos para que hagan una gran carrera. Tengan una gran casa, se casen con una chica estupendísima, tenga una vida estupenda. Muy bien, sí, eso está fenomenal. Pero luego hay otra parte en la vida, que es la enfermedad, son los accidentes, es la muerte, los hospitales, el que te quedas en paro. Es que todo eso también existe y todo eso está ahí. Entonces nos tenemos que educar en las dos vertientes, en la una y en la otra. Que te va estupendo en la vida, fenomenal. Pero si no te va, tienes que tener instrumentos para poder continuar. Raquel, antes de pasar a... ¿Qué es aquello en lo que vas a dedicar a tu vida? Desde ya. Lo estás haciendo ya ahora mismo. Ya estoy en el medio, sí. Eso es. Quiero que me hables de una persona muy especial a lo largo de este último año. Bien. ¿Cómo ha sido tu marido? Se lo debemos. Cuando conocí a Alfonso hace 17 años, nunca pensé, nunca, de verdad, pensé que iba a ser la mujer más afortunada del mundo. Me enamoré de él, pero es que me he enamorado mucho más ahora. Me he vuelto a enamorar y cada día me enamoro mucho más. Y me consta que también el de ti. Sí. O sea, el proyecto de vida que teníamos en común, que hasta el momento había estado bien, con nuestras cosas, nuestras cosas buenas, malas, lo normal, de repente se ha convertido en algo tan impresionante, pero tan impresionante, que por eso te digo que yo a día de hoy, aunque me vaya ahora mismo, estoy tan plena, tan, tan plena, que no tengo ningún problema. Ningún problema. Bien. Tengo problema por él. No quiero dejarle solo. No se lo merece. Bien. Y ahora quiero volver un poco a las sesiones de fisio, porque ahí Raquel se encuentra con otros trasplantados. Sí. Y ha tomado conciencia de que hay una serie de lagunas que podrían ellos ayudar a llenar para otras personas que se encuentren en la misma situación o que estén en situación de espera de ser trasplantados. Sí. Mira, cuando yo empecé con todo este proceso, lo mío ha sido muy rápido. Entonces tampoco pude buscar mucha información de asociaciones o de lugares, de personas que ya hayan pasado por esta situación. Pero aquí en Madrid, precisamente, no hay nada específico de una asociación de trasplantados de pulmón. Hay otro tipo de asociaciones, de enfermedades respiratorias, pero no de trasplantados de pulmón, que en otras comunidades sí hay. Madrid es un centro de referencia. Vienen de muchas otras comunidades a trasplantarse aquí. Y yo creo que es básico. Porque un trasplantado de pulmón, antes del trasplante y después del trasplante, tenemos ciertas situaciones especiales que luego se van regularizando. Por ejemplo, yo he necesitado la tarjeta de aparcamiento de movilidad reducida porque yo he estado sin poder mover esta silla de ruedas hasta hace bien poco y he necesitado bastón hasta hace dos días. Entonces ese tipo de cosas que necesitas por una situación muy específica, hay lagunas, tú no estás en ese momento para estar de papeles o tu familia y tampoco sabes muy bien dónde acudir. Y yo he notado ese vacío. Y luego también he notado que el trasplantado es un enfermo especial. No es que seamos mejores, peores, pero sí es verdad que es especial porque nuestra situación es especial. Nosotros no dependemos de un tratamiento médico o de una operación determinada. No, dependemos de una donación. Nunca sabemos cuándo vamos a entrar en quirófano. Entonces tenemos una situación de estrés antes del trasplante y luego después del trasplante lo que conlleva. El adaptarte a un nuevo órgano, a una medicación, etc. Entonces todas esas situaciones especiales, a veces es necesario hablar con gente que ha pasado por tu propia experiencia, pero ya no nosotros los enfermos, sino las familias, los acompañantes. Yo creo que es importante porque ellos necesitan luego mucho más apoyo que nosotros, en muchos casos. Y ahí hay como un pequeño vacío que yo creo que habría que llenar. Y ese va a ser a partir de este momento, bueno, ya lo estás haciendo, crear ese tipo de asociaciones. Sí, la idea que tengo, la básica es la educación. Creo que es básico que eduquemos a nuestros jóvenes en dos cosas muy importantes. Una, la importancia del sistema sanitario público, en que sepan cómo utilizarlo y lo importante que es, porque gracias al sistema público podemos hacer trasplantes. Si no, no sería posible. Hay países en los que hoy tú y yo no estaríamos hablando. Efectivamente, pero ya no solo los trasplantes, muchísimas otras patologías, que sin un sistema como el que tenemos en España no serían posibles. Entonces hay que educar para que se sepa utilizar bien los recursos. La gente joven sepa de qué estamos hablando. Que no haya que llegar al momento de que lo tengo que necesitar para yo saber si esto funciona bien o mal o... Y más en este momento tan delicado en el que estamos viviendo. Me parece que eso es básico. Y también, por supuesto, el fomentar las donaciones. Pero no fomentar la donación por la donación, sino por fomentar la vida. Porque la gente sepa vivir al día. Y el hecho de fomentar la donación y el aceptar el ser donante de verdad, hace que te recapacites y veas la vida de otra manera. Porque si tú aceptas ser donante, sabes que en cualquier momento, aceptas que en cualquier momento puedes morir. Entonces planificarás tu vida a lo mejor de otra manera. Y le dirás a las personas que tienes alrededor lo que quieres que sepan de ti. No te vas a esperar a... Bueno, ya se lo diré dentro de 20 años cuando estemos en una fiesta. Creo que es importante. Entonces sí me gustaría el dedicar un poco mi vida a fomentar eso. Sobre todo la educación, la donación. Y el hacer un grupo, un pequeño grupo, una pequeña asociación donde personas que estén pasando por esta situación de pretrasplante o postrasplante, sepan dónde ir. Y sobre todo familiares. Porque necesitan el... Sí, yo creo que también lo necesitan. Hace 10 años te llegan a decir que hoy estábamos en esta situación, hablando tú y yo de estos temas, y no te lo hubieras imaginado. No, porque yo me imaginaba mi vida normal. Una vida tranquila. Una vida de llegar a los 80 años. Pues eso, con mis achaques normales. No, por eso hay que fomentar lo que acabas de decir. Porque esto que te ha pasado a ti me podría haber pasado a mí. Me puede pasar a mí o a cualquiera. Raquel, seguro que lo consigues. Sí. Y espero que esta charla haya servido de mucho para muchas personas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.